Partida, la largada es muy pareja con la excepción de Kensington. El jinete de Kensington tiene que levantar y el caballo queda último. Cuando viene Sencillo con Nobethop a pelear por el primer lugar, Sparrow corre en el tercero, en el cuarto anda Magic Show, ataca para el quinto puesto, el caballo reprise. Luego corre Benemérito, después Electricista quedó Kensington en el último lugar. Los primeros cuatrocientos en veintidós cuatro quintos, Sencillo adelante. Insiste el caballo Nobethop para el segundo. En el tercero Magic Show, Sparrow bien colocado por fuera, pasa ahora el tercero. Quedó cuarto Magic Show, quinto reprise, sexto Benemérito, séptimo anda Kensington, el caballo Electricista, octavo y último Kensington que corre pegado a la grande interior. Sigue Sencillo dominando, pero insiste el caballo Sparrow por la parte exterior de la cancha. En cuarenta y seis exactos los ochocientos. Mejora mucho Benemérito desde el fondo con reprise cuando el caballo Sparrow viene a controlar al puntero Sencillo, aunque tendrá que contener el avance de Benemérito que corre mucho por la parte exterior de la pista. Cuando están girando la última curva, Benemérito por fuera, Sparrow por el centro. Vuelve Sencillo a la lucha, insiste por fuera el caballo reprise, domina Benemérito. La especial Germán Rodríguez-Royes, vuelve el caballo Sparrow por dentro, pero Benemérito trae suficiente ventaja con Rubén Huerta. Les gana Benemérito, la especial Rodríguez-Royes ganó Benemérito. Segundo Sparrow, tercero Electricista, cuarto reprise, quinto Nobethop, luego Kensington Magic Show, último, sencillo.